INDIRECTO no para play y para computadora el episodio 2 que viene retomando lo que terminaste en el 1 aquí hay que decir otra vez es un videojuego descargable por episodios que más que videojuegos una novela gráfica pero sin llegar a está mejor que Asuras bueno, en cuanto a la toma de decisiones que aquí si te permiten o que Asuras es la historia ya tú no checaste el episodio 1 si cambiando las decisiones ¿no cambia o no lo checaste? no lo cheque, pero ya ahora en este que jugué este si quiero volver a empezar a jugar el 1 en otro archivo para ver que tanto afecta la toma de decisiones lo que si es que por ejemplo hay unas partes donde tienes que salvar a cierto personaje del equipo que según eso en el siguiente episodio va a aparecer obviamente si lo dejaste morir pues ya no va a salir a menos que salga como zombie perdón, ahí en eso del personaje ¿es tan relevante si lo salvas o no dependiendo de las cualidades del personaje al que salves o no? es lo que estamos diciendo que no sabemos exactamente qué va a pasar es que es lo divertido de este juego comparándolo con el universo de la serie de televisión de la novela gráfica que acá tomas las decisiones que en la serie eso te vas enfrentando en la serie no lo tomas son dilemas morales pero muy buenos o sea ya en el 1 nos estaban explicando más al personaje ya en este ya son decisiones que tomas ya no estás acordándote de cosas de tu pasado como en el anterior aquí son decisiones que estás tomando por ejemplo la primera decisión que tomas bueno de las primeritas decisiones no sé si se es no, no es spoiler ¿de este? sí, ajá bueno pues total bueno dos uno es de que si tú encuentras a una persona está atrapada en una trampa para osos que no puedes abrir ¿le cortarías la pierna para salvarlo? ¿o no? o lo dejas lo dejas morir y te vas Axel lo mataría le cortaría la pierna yo los mataría a todos sí, sí me acordé según la guía de supervivencia zombie debes de tener un equipo de cuatro personas al menos para poder sobrevivir pero personas no, no es cierto bueno te ponen decisiones así como que nada más tienes cinco raciones de comida y tienes diez personas ¿a quién le darías comida? y ¿a quién no? pero debes de tener en cuenta de que bueno hay gente que tiene un auto que a lo mejor si tú no le das de comer no te sube el auto ese tipo de decisiones aquí de hecho nada más como hasta la mitad salen zombies ya luego son conflictos más como la serie que ya no se mete tanto en zombies o sea no se mete tanto con los zombies zombies están como que en un segundo plano y empiezan dilemas más entre el grupo que también en el primero en el primer episodio tenía momentos así donde tenías más digo perdón si es algo de spoiler no voy a hablar de la historia pero cuando llegas a la farmacia tienes que tomar decisiones que no involucran tanto a los zombies a la farmacia la otra a la farmacia del gasto se llamaba la farmacia del gasto con música de farmacia me da un un sneaker o del Milky Way no a ver espérate ¿cuántos zombies allá afuera? eso no tiene nada que ver pero si así más o menos son los conflictos de The Walking Dead si Coca o Pepsi no por aquí este ya se meten en conflictos así más de ese estilo y se me hizo más corto que el primero o será que me clavé más en el otro me tardaba son siete como mini episodios en el primer capítulo jugaba uno uno diario y como veinte minutos en este me clavé y en dos días lo terminé son episodios cortos que realmente te durará como dos horas exactamente como dos horas dos horas y media dependiendo también de qué tanto investigues o qué tengo ahí estés que no encuentres un botoncito pero eso también vuelve vuelve el sistema guiado ¿no? de que te da te dice dónde tienes que ir a ver es igual el mismo de apunta y selecciona bueno tú le puedes quitar la ayuda si le quita la ayuda sí te puedes tardar un rato buscando todo echando a perder ahí un botoncito un switch que no si va a estar difícil encontrarle pero no tiene tanto caso pero vale la pena entonces si vale la pena cuatrocientos microsoft points obviamente deben de haber comprado el primero si no este pues no les va a jalar ¿verdad? no les va a servir ni les va a jalar y está dicho si compras el segundo ¿qué le vas a entender? pero no le vas a poder entender no sé si la historia no pues creo que no se puede te ponen al inicio un mini resumen de estilo previamente veinticuatro ajá como inicio no de capítulo como inicio del capítulo sí brevemente y te empiezan a narrar brevemente los hechos con las decisiones que tú tomaste ya que si dejaste morir a tal persona ahí te lo van poniendo vale la pena entonces siempre y cuando hayan jugado el primero si no hayan jugado el primero pues primero y sean fans de la serie o sea sí también esa es una parte muy importante o de los zombies ¿qué vas a ver? yo soy nuevo fan de la serie ¿va? ¿va de la pena? ¿te gusta la serie? sí te va a gustar este o sea es que es que Carlos no no es que no tienes que ser super fan de la feria de la feria tampoco no de la serie o de la novela gráfica lo que sí es que debes de saber que The Walking Dead es una serie que los zombies están pero lo que verdaderamente estás viendo son los conflictos personales es un drama de zombies exacto no película de terror exactamente entonces si te gusta eso este juego te va a gustar porque aquí las decisiones tú las vas a tomar y tienes la ventaja de que es barato no es un juego caro sí es muy muy barato exactamente pero bueno entonces sí es recomendable sí sí